¡Muy buenas Barbones! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí va Man, el día de hoy vamos a hablar de uno de los cambios más grandes que se viene en Wild Rift en el aspecto de jugabilidad. Este es un cambio que algunos ya han estado mencionando en videos que he subido porque se ha estado implementando pero no lo hemos visto del todo porque pasa en juego muy tardío. Y es que va a empezar a haber inhibidores en el juego y además las torres van a empezar a caer después de cierto minuto. Esto se había hablado ya hace bastante tiempo atrás, creo que por el parche incluso 2.0 o 3.0 se empezó a hablar de que iban a empezar a caer las torres después de cierto minuto. Esto ya se ha estado probando bastante en el servidor de pruebas e incluso yo hice un video sobre eso pero parece que ya por fin en este parche 4.0 vamos a empezar a ver ya estos cambios porque como que Riot los ha probado un poco en el servidor y ha dicho ok, se ve bien y así vamos a controlar uno de los problemas principales que tiene Wild Rift y es que la gente no sabe terminar partidas. Pero siento que es un poco contradictorio y ya vamos a andar en el tema así que prepárense porque bueno, vamos a empezar. Primero por uno de los temas más importantes, bueno el principal, es los inhibidores. ¿Qué son los inhibidores? Para quien no sea lo de LoLPC no entenderá pero básicamente dar un pequeño resumen. Los inhibidores son algo que, como su nombre lo indica, inhibe a los minions. Cuando caen tus torres de base, las tres que defienden la base, lo que pasa es que se empiezan a generar super minions. Estos super minions hacen que, bueno, pegan mucho más daño, empujan bastante la línea y provocan que sea muy difícil dejar esa línea descuidada. Si tú te vas un rato de una línea con super minions y te vas a pelear un varón, un dragón o vas a hacer una teamfight, los super minions fácilmente pueden acumularse y te tiran el nexo. ¿Cuántas veces no han perdido una partida por super minions? Porque yo creo que todos, ¿no? E incluso hemos ganado también partidas por super minions porque es muy difícil de defender. Entonces, lo que hace el inhibidor es cuando estos super minions, cuando caiga la torre de base, estos super minions se empiezan a generar, sale el inhibidor y se empiezan a generar minions normales. El inhibidor no va a atacar a los minions, no va a tirar torretazos. Simplemente será un inhibidor que, igual, va a poder ser tirado como cualquier torre e incluso más fácil porque no va a poder atacar. Pero va a dar posibilidades a los equipos a responder porque es que si te tiraban las tres torres de la base, ya automáticamente tenías casi el juego perdido porque era muy difícil mantener la presión en el mapa. Sobre todo para campeones tanques, soportes o campeones con daño de habilidades AP, que con los super minions era muy difícil limpiarlos, a menos que fueras un AD Carry, un Jaxx, un G, campeones con mucho daño AD, pues se complicaban a veces estos minions y pues era muy difícil mantener presión y solamente te quedabas encerrado en la base, perdías toda la jungla, no podías pelear dragones, no podías pelear el varón porque pues no podías salir básicamente de la base. Entonces, eso es lo que hacen los inhibidores. Entonces, inhiben los minions y dan como una segunda oportunidad para que tú puedas remontar el control del mapa y no te estés preocupando por estar defendiendo todo el tiempo esa línea. Pero también va a haber otro cambio. Y es que las torres van a empezar a caer todas después de minuto 21. No importa que tengas las 9 torres, las torres van a empezar a destruirse a minuto 21. Esto es porque, bueno, quiere dar solución a uno de los principales problemas que suceden en Wild Rift y es que las partidas se suelen alargar demasiado. Que esto va un poco contradictorio con el tema de los inhibidores, ya lo digo, pero bueno, eso lo hablaremos luego. Y es que las partidas en Wild Rift la gente no las sabe cerrar. Y es raro porque Wild Rift está pensado para hacer un juego rápido. Es un juego que tú dices, bueno, me he hecho una partida acá, 15 minutos, ta, 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 a lo máximo 20 y se acabó. Pero hay partidas que se alargan mucho más de minuto 20 a veces y hasta 25 minutos. He visto que duran algunas partidas. E incluso, no sé, como que la gente no sabe cerrar los juegos por varias razones. Temas de macro, poco conocimiento en el juego. Algunos no vienen de LoL de PC y es muy difícil que cierren juegos. O que muchas veces cuando ya pueden ganar la partida, quieren hacer un dragón, un varón, o quieren dar back para comprar. Muchas cosas, muchas razones. De hecho, en varios videos míos yo lo he dicho. La gente no sabe cerrar juegos. Pero es normal porque es gente que simplemente no viene de LoL de PC. Y para ellos dicen, bueno, esta partida se puede hacer un dragón y ya está. Y ganamos cuando, en verdad, el juego se gana, gente, tirando el nexo. No tienes que hacer un dragón o comprar el último ítem. Si ves que hay 3, 4 enemigos fuera o incluso 2 enemigos vivos y los 5 están vivos de ustedes, lo que se puede hacer es ir directo a la base, hacer un diveo fuerte y, pum, ganar el juego. Que es lo más recomendable porque así se ganan las partidas. Entonces quieren dar solución a esto porque se han dado cuenta de que la gente está alargando mucho los juegos. Pero, como digo, va en contra, ¿no? Porque meten también el tema de inhibidores. ¿Y esto qué pasa? Así que ahora va a tener como que más posibilidades la gente de remontar partidas cuando perdieron torres en juego temprano. Pero esto automáticamente alarga más el juego. Seguramente los tiempos en los que aparecen los inhibidores, las torres, o se empiezan a destruir, se van a ajustar, pero los han estado probando bastante. Y actualmente, en minuto 21, las torres se empiezan a caer. Y el inhibidor, pues, se regenera. Si, por ejemplo, en minuto 10 te tiraron torre, como que tarda 2, como unos 3 minutos aproximadamente en aparecer. Por lo menos que lo que yo he calculado, que aquí ya están viendo seguramente en el gameplay, cómo es que se ve el inhibidor y cómo se regenera. Ya le digo, no lo sé. O sea, me parece un poco raro, pero es algo que seguramente va a cambiar bastante la dinámica a la hora de jugar el juego en Wild Rift. Y también creo que va a ayudar a que la gente no se rinda tan fácil. O por lo menos eso espero. Pero que la gente vea una esperanza de poder remontar el juego, una posibilidad de decir, mira, si esperamos a que se regeneren los inhibidores, podemos remontar la partida. E incluso, muchas veces, y esto es algo a tomar con cuidado, puede ser algo bueno. Obviamente, lo ideal es que no caigan las torres. Pero lo que pasa muchas veces, y esto es una estrategia de LoL de PC, es que cuando caen los inhibidores, la gente puede farmear tranquilamente en base sin morir. O sea, llegan los minions tranquilamente hasta tu base, los farmeas rápido y empiezan a escalar. Esto, yo he ganado partidas así, partidas en las que yo iba mal, iba atrás. Simplemente yo estoy en base, farmeando como loco y esperando que se regeneren los inhibidores. Cuando se regeneran los inhibidores, ya farmeé un montón, porque todos los minions no dejaban de llegar por todas las líneas. Y lo que pasa en contra es que los super minions empiezan a farmear el oro. El oro de su propio equipo. O sea, si por ejemplo yo estoy en el equipo azul, y yo tengo super minions en mis tres líneas, los super minions farmean casi todo, porque empujan tan rápido que muchas veces la gente ni llega a farmear eso. Y por el contrario, tus minions, o sea, si tú eres del equipo rojo, los minions del equipo rojo no mueren. O sea, porque ellos pueden farmear los azules, ya que siempre llegan con toda la vida. Entonces es una estrategia un poco rara, pero que puede funcionar y se puede implementar ahora en Wild Rift, y porque antes no se podía, ya que no había inhibidores. Ahora sí que lo va a ver y puede alargarse más los juegos. Que como les digo, les pregunto a ustedes qué opinan. ¿Creen que las partidas se vayan a alargar más? ¿Creen que las partidas vayan a ser más cortas ahora? ¿O que esto se vaya a ajustar de cierta manera? No lo sé. No lo sé. Una de las cosas que está implementada para que las partidas no duren tanto también es el dragón ancestral. Y el dragón ancestral aparece mucho antes. También es una de las estrategias de Riot para que las partidas no se alargaran tanto, porque quien hizo el dragón ancestral gana la teamfight y gana el juego. Pero es que en Wild Rift incluso así la gente no cerraba partidas y se ponía a dar back. Así que, gente, aprender a cerrar partidas, ver contenido, ver los directos. Que hago directos todos los días. Allá, ¿saben? Me encuentran enamorada con Malubaman. Y ahí yo, pues, hago gameplays todo el tiempo. Así que me puedo seguir por allá. Y también vamos a hablar de las dos nuevas campeonas que se vienen. Que ya se ha salido, se ha hecho... Han hablado ya varios creadores de los dos nuevos campeonas que se vienen para el parche 4.0. ¿Cuáles son estos dos nuevos campeones? Son Zoe y Seri. Uno es un mago de medio y el otro es un AD Carry. Voy a subir una guía de habilidades de ambas campeonas. Así que, suscribirse al canal para que no se lo pierdan. Como es costumbre. Seri hay que analizar un poco. Y es que a Seri se le acaba de hacer un rework en LoL de PC. Porque es un AD Carry que salió muy roto. Demasiado roto. No pudo ser balanceado. Y le tuvieron que hacer un rework. Algo que pasó muy parecido con Akali. Pues bueno, con Seri es exactamente lo mismo. Y seguramente esto va a ser lo que vamos a ver de Seri. No sé si vayan a hacer un cambio de alguna habilidad como con Karma en la Ultimate. Lo dudo mucho, sinceramente. Pero tiene una mecánica muy única de autoataque. Que es que sus autoataques se dirigen. O sea, y esto es lo que no sé cómo pueden implementar en Wild Rift. Los ataques de Seri son skill shots. El autoataque. Y es raro, ¿no? Lo puedes fallar. O sea, es el único campeón con el que puedes fallar autoataques. Porque los tienes que dirigir. Y esa mecánica en Wild Rift la veo muy difícil, ¿sabes? Es como... Imagínate tener que estar apuntando cada autoataque. Entonces seguro va a recibir algún rework o algún cambio. Pero igual la voy a mostrar. Y voy a mostrar la jugabilidad. Las otras habilidades seguramente serán igual. Yo creo que lo único que van a cambiar va a ser eso. El tema del autoataque. Porque para la dinámica de Wild Rift y el estilo de juego que se tiene. Sí, es difícil. Y Zoe, pues, ya es una maga de medio. Muy popular. Mucha gente la pide. Y ya. Por fin va a salir, gente. Igual, subiré una guía de habilidades. Como es que funciona. Mecánicas, combo y todo. Y bueno. Eso sería, gente. Decirme ustedes qué opinan de este cambio que se viene. De las torretas y los inhibidores. Me parece que va a ser un cambio que va a cambiar... Un cambio que va a cambiar, vaya. Va a ser un cambio que va a afectar un poco el estilo de juego de las partidas. Todo va a depender del tiempo, de los timers que se utilicen. Y de las mecánicas o dinámicas que hay en el juego. Así que, pues, poco más, gente. Hasta aquí el video de hoy. No olvides dejar un like, suscribirte. Y nos vemos hasta la próxima. Chao.